¡Wow! ¡Morrió! ¡Hechizó! ¡Wow! ¡Morrió! Una nueva etapa del concurso de Murgas, humoristas y revistas se realizó en Canelones. En mi caso ya es el segundo año que participo de esta experiencia y me resulta extremadamente atractiva. Sobre todo esto de rotar los lugares me parece maravilloso. Que el concurso pueda llegar a diferentes ciudades y pueblos me parece muy atractivo y creo que es un caso único en el país y está buenísimo que así sea. Me tienen que ayudar a buscarlo. Se van a dar cuenta enseguida que es mi padre, si fue la mía. Un éxito. La verdad que ha avanzado un 100%. Se nota el trabajo dedicado de los compañeros, Santiago, la compañera Doris, que faltaba eso en Canelones, que hubo dos personas que pensaran en el carnaval desde el punto inicial al final. Y bueno, se nota el cambio y me parece algo muy positivo. No solamente el escenario, la puesta del telón que a veces parece un detalle menor, pero esto de generar la expectativa y la sorpresa en el público sin que te vean subiendo que a veces genera un poco de como que quiebra el espectáculo. En cambio, abriendo el telón, la gente se choca directamente con lo que uno va a ver y eso también te genera a vos como participante un poco de profesional. La verdad que precioso, el ambiente está muy agradable, la verdad. Hermoso. Sí, es el segundo año que venimos. Y el escenario está hermoso también. Hermoso, sí. Primera vez que veo con la cortina así para presentarlos cuando ingresan, ¿no? Yo he visto evolución sobre todo en las dos categorías que participan menos gente, que son humoristas y revistas. Y puedo decirlo porque me tocó ser jurado de prueba de admisión. Y ya comparando prueba de admisión con lo que había sido el año pasado, creo que hay una evolución importante. Me parece que Canerones está apostando a ser uno de los lugares fuertes de carnaval en el interior. Y lo está logrando, lo está logrando por lo que invierte, por la calidad de los espectáculos, y porque aparte resulta atractivo este sistema de concurso que es a tres ruedas, entre primera, segunda y liguilla, y que le da posibilidad a mucha gente de mostrarse y más de una vez, cosa que de repente en otros lugares no pasa. Me parece que todo lo que hay alrededor tiene que estar al servicio del texto. Para mí el espectáculo es el texto y lo que el conjunto dice arriba del escenario. No le voy a exigir a una revista un texto que sea la clave de lo que hacen, sino que en ese caso hay que destacar el baile y las coreografías y todo ese tipo de cosas. Pero en un espectáculo murguero, hasta en el humorismo, creo que el texto es la clave, la historia que me querés contar y de qué manera me seducís. Por supuesto que después las voces, los arreglos, la musicalidad, tiene que estar acorde y acompañar toda esa historia que vos contás a través de un texto. El vestuario tiene una coherencia con la historia que contás y así cada uno de los rubros. Me parece que la esencia es lo que cada conjunto que se sube arriba del escenario me quiere decir. Bueno, acá emocionado, emocionado, tratando de ver los últimos aspectos, algunos detalles que siempre te queda alguno para poder empezar. Y bueno, los chequenines acá terminando de maquillarse, porque siempre falta tiempo cuando pasan estas cosas de la competencia. Pero bueno, contentos. Mucho ensayo, mucho ensayo. Una obra muy linda que la escribimos un poco entre todos, de cosas que nos han pasado en la vida, a varios componentes, a padres, a vecinos, que se llama Buscando un héroe. Trata básicamente de un niño que imagina a su padre como una figura y después se da cuenta de que la mamá sufrió un montón de cosas. Y bueno, quiero dejar también el final para que la gente lo venga a ver, pero un mensaje muy lindo para todas estas cosas que este año han golpeado a la sociedad. Así que ojalá que les guste. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás seguro de que ya culminaste todas tus tareas? Sí, háblame. Ay, bueno, ya veo que estabas diciendo que ni idea. Es que me encanta esta hora de la noche, mamá, cuando vos venís y me haces soñar en esos cuentos. Ay, qué bueno, porque este traje uno muy especial que te asegurá de que te va a gustar. ¿En serio? Sí. Pero antes de que... He visto cosas muy interesantes. Estamos en un año muy... un carnaval muy complejo, ¿no? Con esta historia del cambio de gobierno, que se vienen las elecciones municipales. Hay como una sumatoria de cosas que hacen que este carnaval sea medio pesado. Y a eso hay como una cabeza de lo políticamente correcto, que a veces es más creíble, a veces no tanto, de todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, lo que tiene que ver con la violencia doméstica, con un montón de cosas. Insisto, de la manera que me lo cuentes y de la manera que me lo digas, yo, y acá hablo individualmente, me lo puedo creer de una manera o no. Pero como que todo el mundo pasa por esos lugares, que hoy por hoy se transforman en lugares comunes, y está buenísimo que se pretenda y se genere conciencia a través de eso. Una fiesta, una fiesta tan loca, y la galera tan explota de felicidad. ¡Felicidad!